¿Qué tal mi gente? Son muy pocos los que en el caso de Daniel Sancho creen que Daniel Sancho es un tonto útil, es decir, alguien que, bueno, por la policía tailandesa se está hablando de que es tan corrupta que lo han cogido conejillo de India y lo han hecho parecer que es acusado de un delito que él nunca habría hecho. Hay mucha gente que piensa así, no es la mayoría, pero hay mucha gente que piensa así, incluso hemos tenido compañeros que hemos traído al canal que piensan que sigue siendo, o que no les cuadra que sea culpable, ¿no? Hasta tal punto que está saliendo una información nueva en la cual podría haber sido engañado por la policía tailandesa en el cual le habrían dicho, mira, tenemos una serie de pruebas en contra tuya que aunque tú no seas, si tú corroboras, confirmas que has sido tú, te podemos extraditar. Es decir, que o pena de muerte o al menos pueden extraditarte, ¿no? Aunque tú no hayas sido más o menos lo que nos dan a entender, ¿no? Vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Bueno, mejor vamos a poner el audio porque estoy teniendo muchos problemas, como sabéis, lo importante es escucharlo. Bueno, vamos a poner un extracto del programa de Tarde AR, del programa de Ana Rosa de Por la Tarde, y vamos a escuchar a Marlaca cómo Daniel Sancho podría haber sido engañado por la policía tailandesa. La tailandesa le prometieron la extradición si confesaba. Vamos a ver hasta qué punto esto puede ser verdad o no. Yo sigo fascinado con este caso, cada día sale una noticia totalmente que da un giro o a favor de Daniel o en contra de Daniel sin el menor activo. Y la verdad que estoy expectante por ver el juicio que presumiblemente sería de enero. Vamos a escuchar a grande Marlaca en primera persona. Sí, porque Daniel Sancho ha visto la luz. Digo que ha visto la luz porque ha salido de la prisión, ha abandonado la prisión en una comparecencia un poco de procedimiento judicial. Bueno, en un principio, hoy día, bueno, creo que fue ayer, precisamente día 5 de octubre, salió ante el juez y bueno, vio la luz de la calle, por eso se está refiriendo a que vio la luz de la calle, porque salió ante el juez para hacer unas declaraciones. El milandés ha podido comparecer ante el juez esta vez en persona, hasta ahora había sido siempre por videoconferencia, pero esta vez ha podido salir de la prisión, llegar hasta el juzgado y comparecerle ante el juez en algo que es rutinario. Y ojo, porque algunos medios, algunos medios aseguran que esa confesión de Daniel Sancho, que tanto nos sorprendió a todos, estaría motivada por una promesa que hizo la policía. La policía le dijo, colabora, pórtate bien y te enviamos a España empaquetado con un lazo. No sé si esto es habitual, si no sé. A ver, no sé cómo vosotros lo veis, pero, a ver, todas las pruebas a indicar, ya no solo por la confesión, sino por la videovigilancia y demás, que ha sido él el que ha perpetuado el crimen a Edwin Arrieta. La cuestión es, ¿se nos escapa algo? ¿Nos ocultan algo? ¿Daniel Sancho ha cometido o no este crimen? ¿Es habitual? No sé. A ver, yo no sé si es habitual, pero fue muy rara esa confesión. Vamos, no sé, Pedro, tú... Pedro está sonriendo a medio lado. ...que has estado mil veces en... Ana Rosa dice que fue rara la confesión. Bueno, ante una declaración, policialmente, usamos todas las medidas que se puedan, disponibles, que sean legales. Entonces, cuando hablas con un presunto autor de un hecho delictivo... Sí, sí, pero aquí habría que decir, está hablando una tercera persona, me imagino que un experto, no sé quién será, que siempre que sean legales. Claro, es que a lo mejor, en Tailandia, este tipo de actuaciones es legal. El hecho de decirte, oye, si tú confiesas, te podemos extraditar a España, ¿no? Pues tienes que ponerse lo más fácil posible, darle todo tipo de garantía, sabiendo que, bueno, que luego está por encima un juez, que va a ser el que va a determinar si eso que le ha dicho o no. Ya, pero decirle, te vamos a extraditar si haces lo que... haces la confesión completa. Sí, entonces que es Tailandia, Tailandia... No sé si eso es muy ético. A lo mejor es un momento también de la investigación en que se siente acorralado y entonces ve una salida y si le dicen esta posibilidad, él puede recurrir a este... A diferencia de en España, esa reconstrucción... Yo no sé vosotros, pero para mí que está dando a entender que está reconociendo algo para que lo extraditen, porque le dan a entender que va a ser el culpable y si no confiesa no le queda otra, ¿no? Solo estaba la policía, no había ninguna comisión judicial, ni juez, ni fiscal, ni nadie más. Y luego eso que cuenta, dice, bueno, no, que se fue a cenar con los policías... Quiero dejar claro que yo con este vídeo no estoy queriendo blanquear para nada a Daniel Sancho, ni queriendo dejar en duda que Daniel Sancho lo haya cometido o no. No soy yo quien lo va a juzgar, es el juez el que lo va a juzgar, tras lo que él ha confesado más las pruebas que hay. Pero en ningún caso quiero dejar claro que yo con este vídeo estoy queriendo ni limpiar a Daniel Sancho ni nada. Insisto, igual que he comentado todas las cosas que ha hecho Daniel Sancho de joven y los altercados que ha tenido, en este caso pues estamos viendo que hay un requisio en el cual parece ser que habría sido engañado según Tardear, ¿no? A mí me da que le prometieron lo que fuera. De cualquier manera, Carlos, tú has visto esa confesión, ves a una persona nerviosa, ves a una persona tranquila, crees que podría haber sido... Bueno, en esto varios forenses ya han coincidido en lo mismo y es que es muy frío. Engañado, tal y como se produce esa reconstrucción, ¿no? Es muy difícil, evidentemente. Lo hablábamos antes de entrar en plató, ¿verdad? El inspector y yo y recordaba una película que se llama Las dos caras de la verdad, que es muy buena y que no la... Es médico neuropsiquiatra el que está hablando, un tal Carlos Sánchez, y ni siquiera él es capaz de descifrar si esa reconstrucción es real o no. Es decir, es muy difícil. Es que incluso hay películas que se ven las dos caras de la moneda, las dos caras como si fuera bipolar, ¿no? Una persona, lo que está queriendo entender. Y hasta qué punto puede ser verdad o no. Pues es que puede ser una cosa u otra. Es decir, complicado incluso para los expertos. Lo que haya visto, la recomiendo, que me recordaba toda esta situación. Es decir, hay personas que por su personalidad, por su experiencia y por su forma de ser al final son capaces de controlar mucho la apariencia que externalizan hacia un medio de comunicación, hacia otra persona o en cualquier momento de su vida, ¿no? Entonces eso lo desconocemos. También hablábamos de la importancia de que a este chico no lo conocemos retrospectivamente prácticamente nada. Algunos vídeos que están saliendo, pero es muy importante en medicina no solo explorar o estudiar. Que evidentemente últimamente estamos hablando de lo que ha hecho en su juventud. Ya no solo es de adolescente, sino como de adulto joven, 22, 23 años, altercados y demás. Lo estamos viendo y estamos conociéndolo poquito a poco. Y claro, que podemos llegar a entender quizás con alguna serie de cosas, sobre todo los últimos acontecimientos. Esa discoteca del año 2017 donde le pega a un par de chicos, incluso más mayores que parecen, ¿no? Al menos uno de los que hablan que ha prestado su cara al público. El otro ha sido de forma anónima y no se le veía la cara. Pero bueno, sí que vemos que a dos personas incluso ganaron el juicio a Daniel Sancho porque le había pegado una paliza por ser uno negro y al otro le partió los dientes. En fin. ...lo que está ocurriendo en este momento con el paciente, sino lo que viene ocurriendo un tiempo atrás. Después de la primera pregunta que te hace un médico en consulta de qué le ocurre a usted, la segunda va a ser desde cuándo le ocurre a usted. Y la temporalidad de los síntomas, igual que la temporalidad de los rasgos de personalidad o del funcionamiento de una persona en su vida diaria, es importantísimo saber desde cuándo se viene comportando así. Es decir, esto ha sido un hecho aislado. A ver, hechos aislados estamos viendo últimamente que no, que ya van tres o cuatro altercados de forma pública, que sepamos. No sabemos si también ha tenido algunas peleas callejeras, pero hemos visto que ha tenido tres altercados bastante graves en su etapa de joven adulto, ¿no? Digamos de entre 18 y 20 y pocos años, ¿no? En su vida ya viene con una tendencia agresiva, una tendencia impulsiva. Es que es muy importante para analizar lo que hoy está ocurriendo, poder analizar el día de ayer y todos los años anteriores. Hombre, lo que sí que estamos viendo es que... Sigo pensando que es complicado que no sea él, ¿eh? Por mucho que, bueno, le hayan engañado, como dicen en Tardear, para traditarlo, ¿no? En tal caso, si él confiesa, es porque lo habría cometido. Simplemente que, bueno, le apretan un poco las tuercas. Oye, si confiesa, lo tiene más fácil para una tradición a España, ¿no? Impulsivo sí que era. Claro, eso lo hablábamos... Quiero decir que estos pequeños altercados, bueno, pero que ya no es uno, que es más de uno, de una persona irascible. Es que lo hablábamos también el inspector y yo antes. Esto en España, el contexto hubiese sido diferente. Porque hubiese... Probablemente hubiese... Esto estamos hablando con los expertos que a ver que han venido a nuestro canal desde el principio. Es decir, es que en España estaríamos hablando de otra cosa. Pero es que estamos hablando de que es Tailandia y en Tailandia las cosas se hacen de otra manera. No sé si mejor o peor, pero se hacen de otra manera. Ha sido un módulo de aislamiento o un módulo terapéutico en una prisión aquí española, probablemente, hasta que las cosas se hubiesen puesto un poco en orden para diferenciar si se está ante un delincuente, si se está ante una persona con un posible trastorno mental, claro. Bueno, como ya nos dijo el periodista Luis Garrido, el tema psicológico allí y el propio forense, ¿no? Borja Moreno también nos lo dijo. Pero realmente el tema psicológico no es algo que allí se mire mucho, sino que tienen al confesor, tienen datos, tienen pruebas, tienen videovigilancia, tienen el hecho y la causa-efecto. No hay más que hablar, ¿no? El que este chico esté... O sea, me refiero, el tema psicológico no es algo que en Tailandia vean algo como, bueno, vamos a ver por qué lo hizo, cuál es el motivo. Bueno, el móvil, sea cual sea el móvil, tienen la causa-efecto, tienen el hecho, tienen al confesor, tienen las pruebas y da igual si estaba medicado, si estaba dopado, da igual si no estaba bien psicológicamente. Ha hecho lo que ha hecho, en teoría, con lo cual, pues poco más, ¿no? A ver, el video acabaría prácticamente aquí, no vislumbra mucho más el psiconeurólogo, creo que sé que era. Y bueno, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Creéis que todavía hay alguna mínima esperanza para Daniel Sancho de que, bueno, pueda la defensa del hijo de Rodolfo Sancho decir que él ha, digamos, confesado obligado y que él no habría perpetuado el crimen? Yo creo que a estas alturas sería complicado, ¿no? Pensar en lo contrario. Pero bueno, es una remota posibilidad que están poniendo sobre la mesa desde Tardear. Mi gente, nos vemos en el siguiente video con más información. Un saludo.